La modalidad que ha utilizado el presidente electo Luis Abinader Corona para anunciar quienes forman parte de su gabinete a partir del 16 de agosto es la publicación en la red social Twitter, por vía a este conocimiento público quien será el ministro de Administración Pública, el ministro de Interior y Policía, la ministra de la Juventud, entre otras posiciones. Aún faltan algunas, por supuesto. Entre los ministerios faltantes está el Ministerio de Agricultura que tengo entendido como que está en manos del litoral de papá, eso es lo que me han dicho. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes y Recreación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ahí cabría muy bien Franklin García. Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y el Ministerio de Trabajo. Que ya se, ya se, ya se cubrió, ya se llenó. Así es que, bien, entonces, se, se pregunta, ¿cuáles dirigentes del PRM consideran ustedes deberían ocupar estas vacantes? En la palestra nacional ya se especulan algunos nombres, por ejemplo, Franklin García Fermín sería nombrado Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. También en esta, en esta área hay quien postula a María Teresa Cabrera, que fue, ella fue de ADP, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, el ex-presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. El abogado Orlando Jorge Mera es el favorito para el Ministerio de Medio Ambiente. No, no me parece como que su perfil me dé por ahí, pero bueno. Otras voces también postulan a Yolanda León, ambientalista y activista del Grupo Jaragua. Ito Bisonó suena como el posible Ministro de Industria y Comercio. No sé qué tan pegado este hombre, Ito Bisonó. Ito Bisonó. Sí, ellos hicieron alianzas. Se ha mencionado su nombre para el ministerio. Suena como el posible Ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Wellington Arnault sería nombrado Ministro de Trabajo. Bueno, ya ese, ya ese, ya ese fracasó. Ahí fracasó, ahí fracasó. Bien, bueno, vamos a ver, Yerian. Bien, miren. Yo lo que creo es que cada presidente hay que permitirle la oportunidad de elegir a su gabinete, porque en función de ese gabinete es que va a ejecutar su plan de gobierno. He visto con mucha pena, si se quiere, la presión a la que ha sido sometido Luis Abinader por diferentes grupos económicos y también por algunos sectores, por ejemplo, como es el caso de estos grupos feministas, que han estado presionando de manera impresionante a Luis Abinader, incluso cada vez que nombre un ministro le ponen ahí el conteo. Tantos hombres, tantas mujeres. Y no se trata de eso. En principio, y que no parezca esto un comentario machista, las mujeres tienen que entender que aunque hay una deuda social con ellas, aunque hay una deuda social con ellas, llegará el tiempo en el que ellas ocuparán la mayoría de los espacios, como ya lo es en las universidades, como es la mayoría de empresas, por ejemplo, privadas de la República Dominicana. Llegará ese momento, pero es muy corto todavía el tiempo que ha transcurrido desde que las mujeres han conquistado estos derechos y se va a hacer un poquito difícil hacer un equilibrio de 50-50 o de un 60-40 todavía con relación a la mujer. Y esto, ojalá pudiera venir algún sociólogo a hablarnos de esta parte más adelante, pero hay que entenderlo. Yo creo que las designaciones que ha hecho Luis Abinader son correctas. Entiendo que está designando un equipo de trabajo no necesariamente tan ligado al PRM, sino que está aparentemente tomando una visión hacia futuro. Está queriendo ser el presidente de los dominicanos y no el presidente del PRM. Y esto es importante. Independientemente de que también esos compañeros de la base del PRM también tienen todo el derecho de ocupar cargos en el gobierno, pero ya para eso habrá tiempo a partir del 16 de agosto. En ese sentido, creo que lo está haciendo muy bien hasta ahora. Está sopesando muy bien las designaciones. Y creo que hay que permitirle ese derecho. Porque, señores, es que vivimos en una democracia y lo elegimos a él para que nos represente como presidente de la República. Yo veo periodistas incluso con una presión tan fuerte que parece que hubiese sido yo que lo hubiésemos elegido como presidente. Y hay que recordarle a los grupos de presión y a los grupos fácticos de la República Dominicana que vivimos en una democracia representativa. El que votó, la mayoría del pueblo dominicano, votó por Luis Abinader para que los represente como presidente. Entonces tenemos que permitirle a Luis Abinader y no a nadie más que nos represente como presidente. Que él tome las decisiones que tenga que tomar con relación a todo esto. Y, por último, también veo mucha euforia y muchos dimes y diretes con relación a las decisiones que está tomando el gobierno saliente. Es un tema muy importante a debatir, pero que tiene la misma calidad jurídica de aquello de la extensión del estado de emergencia, que no va para ningún lado. Hay que entender también que el gobierno de Danilo Medina sale el 16 de agosto. Constitucionalmente, así está establecido el 16 de agosto. Y, por tanto, no se le puede pedir a un gobierno que está saliendo que deje de tomar decisiones para evitar situaciones futuras. Una cosa es la prudencia, otra cosa es la legalidad. Y es importante esto. Así que concluyo diciendo que hay que permitirle a Luis Abinader, que es el presidente de los dominicanos, elegido democráticamente, constitucionalmente, que ejerza su labor de presidente y que nos represente. Bien, gracias, Yerlian. Aprovecho para saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a Fulvio, a Yerlian. Buenos días a todos los muchachos acá en el set y a toda la gente que está en su hogar. Bien, gracias, Carolina. Fulvio. Bueno, con esto de las designaciones, ahí me está faltando el procurador o la procuradora, Amado. Sí, sí, te ha faltado. La Dirección General de Impuestos Internos también, que bien... No, que eso no es un ministerio. No, no, pero tiene una trascendencia de suma importancia. Hay algunas designaciones, por ejemplo, la designación del Ministerio de Trabajo, que mucha gente creía que iba a ser para el éxito Paula, el presidente del PHD. Sí. Pero ahí vamos. Para el Ministerio de Agricultura se suena... Amado, Limber Cruz se suena para el Ministerio de Agricultura. Ajá, Limber. Es un productor, un profesional de mucha categoría del litoral de Hipólito Mejía. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Me dijeron que ese ministerio era... Y en el Ministerio de Medio Ambiente se está sonando a Orlando Jorge Mera para el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué irá a hacer Orlando Jorge Mera? ¿Cómo se le va a oír ni siquiera en una fundación? Bueno. Bueno, entonces, ya la designación es realizada. Por ejemplo, a mí me agradó mucho la designación de Sonia Guzmán como embajadora en Washington. Tiene perfil para eso. Ojalá que también ella se pueda rodear de buenos profesionales del área en la Cancillería. Y las designaciones de Mario Lama, un doctor connotado, un doctor a carta cabal en el Sistema Nacional de Salud. Ya se está organizando todo lo que es el Ministerio de Salud Pública, Sistema Nacional de Salud y esas partes. Que ambos, todo el sistema de salud pertenecen a la Comisión Especial para el Combate de la Pandemia, que lo preside la Vicepresidenta Raquel Peña. Entonces, hasta ahora esas designaciones han sido bien acogidas en su mayoría en el pueblo dominicano. Bien, como no, aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Que ya había metido la cuchara. Sí, sí, sí. Buenos días. Pero... Amado Carolina Yerlán Fulvio y amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo con ustedes el contenido de este día martes. Bien, gracias, Francis. Carolina. Bien, como ya algunos de los muchachos han señalado, las expectativas en lo que tiene que ver con las designaciones del señor Luis Abinadere, nuestro presidente electo, creo que las expectativas la ha llenado una parte importante de la ciudadanía. Faltan, creo que esos ministerios y esas direcciones importantes, como por ejemplo la Dirección General de Impuestos Internos, que Fulvio resaltaba la Procuraduría General de la República, creo que al nivel que se ha ido hasta este momento, es para no decaer al final, que las personas que sean designadas, pues, cumplan, si se quieren, con ese perfil, que hasta ahora de alguna forma, pues, lo han logrado y gente con un comportamiento y con muy pocos señalamientos. Esto ha sido una de las cosas más importantes, esas claras señales que ha estado dando el presidente Luis Abinader. De hecho, ayer resaltaba nuevamente en uno de los tuits o mensajes, cuando hacía la designación del director del Servicio Nacional de Salud, hacía referencia a las compras de los medicamentos y decía que lo harán directamente con la OPS, con la Organización Panamericana de Salud. Y destacaba, el cambio es transparencia, o sea, que hay una dirección muy clara y hay un mensaje muy claro a los funcionarios que vayan a dirigir las instituciones y los ministerios hasta ahora, y esto es muy bueno, nosotros esperamos que no solo sea de inicio y que de alguna forma, pues, él logre controlar a quienes busquen, controlar o no permitir, sancionar, sacar, lo que sea que haya que hacer, a esas personas o a esos funcionarios que quieran hacer las cosas indebidas. Estamos cansados ya, y eso fue lo que se demostró en las elecciones, estamos cansados de lo que hemos venido observando en nuestro país, en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos. Entonces, en ese sentido, la línea del presidente electo creo que está muy, muy clara hasta el momento. Y esto es muy bueno, porque el pueblo dominicano lo necesita. Tenemos sed tanto de justicia, de transparencia, de una eficiencia en el manejo de los recursos, del buen ejercicio de la política y de los funcionarios en los roles en los cuales se desempeñan. Otra de las cosas que quiero señalar, realmente, lo que tiene que ver con el tema de la mujer. Tengo una posición particular en esto, porque yo entiendo que no necesariamente tiene que ser 50 mujeres, 30 mujeres, 20 mujeres. Si Luis Abinader, Danilo Medina, Leónel Fernández, el presidente que sea que esté, entiende que en los puestos que están, los perfiles que él anda buscando, los representan caballeros mayormente, que se sienta o que haya una cercanía y que cumpla con esos requisitos que él busca. Y estos son caballeros, pues vamos a poner caballeros ahora. Si entonces él entiende que el perfil, las condiciones intelectuales, académicas, de preparación, de comportamiento, de historia, de hoja de vida, los representa una mujer, pues que ponga una mujer. Pero no esta presión de que no hay mujeres en los diferentes ministerios. O sea, quien debe de estar es quien cumpla las competencias. O sea, quien tenga las competencias. No se trata de si es mujer o es hombre. Entonces, yo creo que el propio, este propio, esta propia línea de pensamiento, de entender, ah, que si no ponen mujeres ya hay machismo. O sea, creo que eso mismo le hace daño al tema de quienes buscan posicionar a las mujeres en un aspecto importante en la sociedad. Convierte el machismo en hembrismo. Entonces, hay que ser cuidadosos con eso. Veía unas declaraciones de una dama que tiene que ver con representantes de las mujeres, una feminista. Doña Sergia, una peladita de ella. Sí, sí. Ella es una tirapiedra en ese tema. Yo no creo que realmente se trata de esto. Es lo mismo que lo que pasó para cerrar con las gobernaciones. Son todas mujeres. O sea, si todas tienen la capacidad de hacerlo, bien. Si son caballeros que tienen la capacidad o son cercanas al presidente, bien. No se trata de si es mujer u hombre. Entonces, hasta el momento creo que en ese sentido, en lo particular, ha llenado las expectativas. Esperemos que siga así. Gracias, Carolina Francis. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que… Estamos queriendo ver, elucubrando a ver lo que falta y cuáles serían. Bueno, de hecho, ya Luis Abinader nos mandó el mensaje desde el inicio, y es lo que yo he resaltado, al traspasar su voluntad de designaciones a las redes sociales, y hacerlo, procuró en principio reducir al máximo las especulaciones, las listas que aparecieron a los primeros momentos, y permite, de esta manera, exponer los nombres con tiempo hábil a su inicio de mandato, exponer los nombres al público, al pueblo. Obviamente que para mí eso es un signo de transparencia, porque la evaluación la está haciendo el pueblo junto con él. Cuando se habla de una designación, inmediatamente empezamos nosotros, mira que todavía estamos hablando de lo mismo. Porque cada vez que avanza el tiempo, conforme avanza y conforme designa, nos da una oportunidad de evaluación de ese designado. Nos pasó con Chu, y dijimos que, ciertamente, y a pesar de los pesares, es un activo del PRM, hombre fiel del PRM, desde los inicios, y creo que es uno de los activistas importantes. No sé si Andrés Bautista lo van a tomar en cuenta por el tema de Odebrecht, pero es el presidente, ¿verdad? No, 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 el presidente es Paliza, es Paliza, bueno, pero ¿en qué quedó? Estaba sonando también, estaba sonando, estaba sonando para un caso. Perdón, sí, es verdad que el presidente es Paliza, pero en todo esto, creo que debemos de saber que los activistas políticos de renombre nacional se estiman que pueden ser designados. Y que eso entra también, que hay muy pocas mujeres activistas, como los hombres, en el partido, que tengan una connotación nacional, con excepción de Giannilda, quizás. Giannilda, la misma Carolina. La misma Carolina que está ya en posición. Se no aplicaría. Entonces, cuando todo esto pasa. Eso es lo que falta, activismo de parte de las mujeres. Entonces, cuando todo esto pasa, es que se le está diciendo a la mujer. Ponerla por ponerla. Sé activa, sé preponderante, es decir, sé desde adelante, enfrentate. Utiliza tu capacidad y ponla al servicio de la política, que para eso es que estamos en un estado social, democrático y de derecho. Y cada vez que se le coloque el género a la discusión, empiezan a existir las brechas o los distanciamientos entre hombres y mujeres. Entonces, no creo que sea la situación de Luis Abinader de colocar de forma desmesurada o intencional de tener menos mujeres a menos hombres. O a más hombres. Entonces, yo creo que no puede entrar ahí el debate de equilibrar, supuestamente, por asunto de género. Lo que debe equilibrar es por capacidad. Ustedes son unos aguafiertas, porque la idea era que comenzaran a decir, no, hombre, fulano aquí, fulano allí. Pero ya está dado. Yo me la voy a jugar. Ya está dado, entonces. No, no. Ya está dado. No, lo que faltan. No, porque fíjate, lo que falta son direcciones y autónomos. No, el Ministerio de Agricultura, Limber Cruz, no, ¿quién ha dicho? Limber Cruz. Lo que se menciona. No, 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 lo que se menciona. Lo que nos ha nombrado. Incluso ha creado fricción. En el partido. Porque no se considera un agrónomo. ¿Qué pasa con eso? Es que eso se maneja más internamente. Dicen que eso está en manos de papá. Él puede ser productor, pero no. ¿Cómo puedes decir? Dicen que eso está en manos de papá, del litoral de papá, el asunto de agricultura. Ahora, yo después voy a hablar de lo interesante de papá, haciéndolo a visita. A los mandos cultura. Oye, el Ministerio de Cultura, a mí me hubiese gustado más la diva ahí que donde está. A mí particularmente. Pienso que quizá ella hubiese hecho un mejor trabajo ahí. Pero bueno, el presidente es Abinader, no yo. Bien, el Ministerio de Deportes. No, pero tú puedes opinar también. En cultura, ¿quién tú crees que puede...? Dice ella que... No, no, a mí me hubiera gustado la diva. Ah, ok, la diva. No me diga que van a poner a Robertito ahí. Y Tony Raful. No, pero por Dios. No creo, no. Y Tony Raful, el mejor. No, no, yo no creo que van a poner a Robertito ahí. Pero me dicen que él no quiere... No, él no quiere eso porque él es diputado del Colacín. Él quiere estarse tranquilo. Ya, imagínate. Sí. El poeta llegó a una edad en que uno comienza a soltar cosas. Ya. Bien, entonces, deporte. En deporte, Fulvio, ayúdame tú que conoce mejor tu gente. Fulvio que puede conocer internamente. No hay deportistas ahí. Bueno, sí, sí. No hay deportistas reconocidos. Sí, sí, hay deportistas. Incluso el que vino aquí... Ahorita Tony nos va a... Ah, el que vino aquí a entregarla. Sí, sí. Estuvo a cargo de todas las actividades deportivas del partido. Ok. Ahí me dicen que hay una situacióncita ahí entre dos altos dirigentes del PRM. Porque tienen una pequeña pugna, como es natural de todos los partidos. Da nombre, da nombre. Por un candidato y otro nomás. Más adelante lo puedo dar. Ay, te me estás pichonando. Ah, pero... El Ministerio de Educación Superior, Franklin García Fermín. Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sí, correcto. Sí, señor. Industria y Comercio y PyME. Ahí no conozco a nadie. Sí, hay muy buenos técnicos y empresarios importantes que... El Ministerio de la Mujer, ¿tú sabes quién es? La verdad que no lo hagan como cuando pusieron allá en Alain. ¿Por eso hay que quitarlo? Bueno, pero eso no se ha dicho. No, no. En el Ministerio de la Mujer, a mí me hubiese gustado una persona, pero hasta yo mismo estoy en desacuerdo conmigo mismo. Por la edad. Doña Iberlice. Hubiese sido magnífica, pero su edad. Ay, no. Doña Iberlice tiene cuánto. En su caverna. Hay que dejarla en su caverna. No, 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 no. Hay que dejarla en su caverna y que siga... No, pero ella está lúcida. No, no. Precisamente. Ella sigue dando clases. En la caverna literaria. Ella sigue dando clases. Oiga, doña Lourdes, para él, la gente... No, no, no. No, pero se teme. Amado, no, amado. El término, la caverna. Es que la caverna para los... Amado. Me gustaría que un filósofo... ¿Dónde se refiere a su refugio? Me gustaría que un filósofo llame cuando... Cuando se meten en su caverna. Ella sigue... Y duran semanas leyendo y... Ella sigue dando clases. A Fran Tejada que llame. Ajá, Fran Tejada. Doña Iberlice. El único. Francis. Hay otros... Doña Iberlice sigue dando clases en el Instituto José Francisco Peña Gómez. Sí, sí, sí. Y sigue orientando a la mayoría de esos políticos que ustedes vean. Y es una dura. Eh, Iberlice que lo orienta con la mente lúcida. Sí, pero una cosa es así. Otra, las energías que se necesitan para dirigir un ministerio. Sí, 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 eso es verdad. Eso es verdad. O sea, ahí hay un... Pero mírase, hubiese sido magnífico en ese puesto. Y medio ambiente y recursos naturales. Fulvio. 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 En recursos naturales y medio ambiente. En el medio ambiente. Ahora, medio ambiente es amplísimo. Sí, pero... Sí, claro. Pero a nivel del ministerio... Fulvio, a nivel del ministerio... Hay direcciones nacionales. Sí, claro. Pero a nivel del ministerio, Francis. El problema es que a ti te ponen en una cuestión ahí. Y si el ministro no le interesa, tú no vas a... Le pasa como a Fulvio. Le pasa como a Víctor Armando. Lo lamentable es que aquí hay que tener la cabeza para poder dirigir. Y si usted no es la cabeza... ¿Qué cosa? Y muy buenas... Te puedo decir lo que usted quiere. Y muy buenas relaciones con el presidente. Porque ahí hay demasiados intereses. Oh, pero lo primero es que en la parte que tiene que ver operatividad del Estado. Señores, pero... Los incumbentes motorizan, deben motorizar las funciones de esa cartera o de ese ministerio. Oye, oye, aunque no... De no ser un operador real, prácticamente se le estaría relegando a que el presidente... Esa es lo mismo que hizo el que se va, que era la visita sorpresa. Sustituyó todo tipo de ministerios. Mira, 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 haz una obra de caridad. Tú sabes que estuve viendo ayer tarde una información de la defensora del pueblo. Ya esa mujer... Ella está pidiendo que la quite. Sí, que la quite de ahí. Francis, cógelo de manera provisional. Provisional. Sí, hombre. Se lo vamos a dejar... Vamos a llamar a Guido. Llámate a Guido. Guido, Guido, Guido. Te vi que lo estaban impulsando. Oye, llámate a Guido, por cierto. Ese sí fue un... A producción que se llamen a Guido, a ver si lo localizan. Porque si él estaría dispuesto a asumir, a pesar de los lloros de Hopperman... No hay cuarto ahí. Pero mira... De Hopperman que quería... No hay cuarto. Esa sí fue un dislate. Porque la verdad que doña... ¿Cómo se llama ella? La defensora del pueblo. La Zoila. Sí. Desde el primer momento dio connotaciones de que no sabían que estaba ni para dónde iba. Y ya al final ya está harta del cargo. Llévenme. Llévenme. Si soy que está cansada, la señora está cansada ya. No, pero en deporte... Está cansada ya. Doctor, en deporte está Moisés Alou, que también se ha sonado. Mira, uno de los elementos... Alberto Rodríguez también, dirigente deportivo. Ese fue el que vino. Sí. Alberto. Uno de los elementos que hay que analizar con las designaciones propuestas por Luis Abinader... Bueno, que no son propuestas, porque él es el que va a decidir al final. Son prácticamente designaciones de ejecutivo. Claro, son designaciones. Es que ha habido un equilibrio, sobre todo en términos de... Madurez y edad. Fíjense que no hay viejo, viejo, viejo. Sonia es una mujer vieja, pero todavía se le ve en condiciones... ¿Verdad? No, y para el cargo que ella... Eso es más que todo. Es un reconocimiento a don Antonio Guzmán. Sí, pero todos son... Y tú te fijas que Jorge Mera dijo que el triunfo de Abinader era como un homenaje a su papá, que debe estar muy gustoso de ver a Luis Abinader en la posición presidencial. Pero cuando él fue presidente, Luis Abinader era un chamaco. Otro nombre que se suena en agricultura es el agrónomo Confesor Faña. Es el mismo Eligio Jaques. Y es Eris Rivero quien conforma la Confederación de Productores Agropecuarios a nivel nacional. Eris Rivero es un tremendo técnico. Conoce muy bien la situación agrícola del país y podría hacer un buen trabajo. Bueno, pues nada, el elemento quizás, o uno de los elementos importantes aquí es ver la calidad de la gente que se están proponiendo como designado, o que se están designando. El caso, sobre todo, del tema juventud, el tema dureza. Fíjate, yo no conocía al muchacho de Kant. A Luis Miguel. Luis Miguel de Kant. Pero parece una persona de una edad bastante interesante para trabajar en uno de estos lugares, producto de madurez. Siempre hay una relación edad-madurez. Entonces, qué bueno. Por eso yo planteaba aquí, por eso yo planteaba aquí, que la gobernadora que se estaba mencionando, se estaba diciendo, que tenía que ser una persona con ese perfil para evitar. José Fina Marte. Exacto. Entonces, pero tú sabes una cosa, que yo pensando en Jorge Mera, pudo haber hecho un buen trabajo en el Ministerio de Trabajo. Sí. Él quiere ir para Indotel. Ah, bueno, puede ir para Indotel. Sí, puede ir para Indotel. Ah, puede ir para Indotel. A mí me gusta. Él estuvo en Indotel. Yo le sugiero. Él estuvo en Indotel. Él estuvo en Indotel. Y de la aduana. Yo le sugiero a Luis Abinader, como le opiné con el tema de interior y policía de Chu. No es Chu en sí mismo, es el conocimiento de la ley y de lo que entraña dirigir un ministerio, un interior y policía, que le fue transferido, a menos que Luis Abinader vuelva y le transfiera, a quien tiene que tener el mecanismo que es migración, porque a migración le quitaron la parte operativa y se la entregaron a Monchi y Fadur, porque el plan de regularización era el plan que ellos tenían, que de hecho es un decreto, no una ley. Entonces, si Chu tiene la capacidad para dirigir ese ministro, ese ministerio de interior y policía, por lo que entrañan sus responsabilidades, que más allá de lo que aquí se conoce, de ir a cambiarle o a traspaso de armas, o conseguir un permiso. Las extradiciones están ahí. Entonces están las extradiciones. Está la naturalización de extranjeros. Sí, también. La que le otorga la nacionalidad. Está la... Por ahí pasa la residencia, a pesar de que es de migración. Son muchas las cosas que pasan ahí. Ahora bien, en cuanto a Jorge Mera, creo que también hay que evaluar que haría mejor trabajo en esos lugares, en esas direcciones que estamos hablando, que ponerle en mano medio ambiente, que entraña entonces lo que hemos dicho, la responsabilidad. Pero ahí debiera... ¿Gianilda pudiera estar en el Ministerio de la Mujer? ¿Gianilda hubiera ahí un técnico, un especialista? ¿Un especialista? ¿Un especialista? Y el conocimiento y el conocimiento. ¿Gianilda pudiera estar en el... Ahora, con ciencia arqueológica. Pensándolo ahora, ¿Gianilda pudiera estar en el Ministerio de la Mujer? ¿Gianilda. Ah, no. ¿Gianilda? La fortaleza... ¿La fortaleza tiene... ¿Le gustaría eso? No, pero que tiene... La fortaleza de ella, la forma de ser... La fortaleza de poder presidente son los ministerios, entonces, naturalmente ya... Mira, Gianilda puede ser. Ella podría hacer un buen trabajo. Y entiendo que pudiera hacer un buen trabajo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Y aquí la va. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿Quiénes considera a usted deben ser los titulares del Ministerio de los Ministerios faltantes en el gobierno de Luis Sabinader? Háganos el feedback. 829-451-3381. WhatsApp es nuestra vía de comunicación. Bueno, y... Miren... Vamos a ver qué dicen vos. Marcos opinó está más temprano. Y dice, bueno, tía, para todos, creo que los cargos deben ser por capacidad, no si es hombre o mujer. Es un buen detalle este de planteamiento que hace Marcos, porque realmente hay una pugna y una presión mediática que se le está haciendo a Luis Sabinader, y eso... Señores, pero eso es tan fuerte que los partidos a veces necesitan, andan buscando mujeres para poder cumplir con esa cuota, porque no hay mujeres que quieren de manera interesada participar, abiertamente, pero claro, y tienen que salir a buscar mujeres. No, solamente vamos a ponerte, no tienes que hacer el trabajo. Por ejemplo... No sé si, no se trata de eso, es fuerte. En el PLD hay una participación muy activa de las mujeres, hay mujeres, por ejemplo, en el PRD no hay tantas, y eso provoca situaciones al momento de... ¿Y en el PRD hay mucha gente? Yo lo pensé, pero no lo quise decir. Te digo, porque igual que es reformista, cuando tú buscas la participación... No, en el reformismo hay muchas mujeres reformizadas, que son muy activas. Oigan esto, señores, no se equivoquen, eso es proporcional a la cantidad de gente que hay. Si hay 10 gente y hay una mujer, igual que si hubieran 100 gente y hay dos mujeres, o 20. O sea, eso es proporcional.